Hola, mi nombre es Amarante y el día de hoy hay un nuevo video, estoy super feliz porque es otro video colaboración con otra marca de ropa, la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes, agradecido con las marcas que se acercan a mi para hacer este tipo de contenido, la verdad es que me divierto mucho, son de mis videos favoritos, obviamente a quien no le gusta estar abriendo paquetes y sacando ropa para ti, pues a todos, a todos. Y en esta ocasión es una marca que en serio no conocía, se llama Urban Revivo, no sé ni cómo pronunciarlo, pero te acercaron a mi por Instagram y por el correo que les dejo abajo, así que si tú eres una marca y quieres colaborar conmigo o que tus prendas estén aquí, pues acá abajo te dejo el correo de contacto. Me dijeron, haz una selección de las prendas que más te gusten, yo hice exactamente lo que me dijeron, se las mandé y en esta ocasión sí no estoy tan seguro de qué es lo que me van a enviar, porque pues de todo eso obviamente van a mandarme ciertas cosas, espero hayan sido las que más me han gustado. Ya saben que en este tipo de videos checamos calidad, precio, si se parece o no a lo que muestran en pantalla, si me queda o no me queda, si la talla corresponde, que usualmente eso es como las cosas que más nos preocupan a la hora de pedir por internet. Y en esta ocasión la página promete demasiado, la página se ve bastante bien, o sea, no quiero decir que las otras marcas no se vean bien, pero este tiene como un feeling un poquito más de alta calidad, no sé, quizás solamente es el diseño, ven que tan importante es el diseño de nuestras vidas, que esa es la vibra que me da su página web, entonces estoy súper feliz de que ya haya llegado este paquete y pues vamos a iniciar con el video. Va que va, así es como me llegó mi paquete, viene sin brandear ni nada, es una caja, creo que pedí unos zapatos, yo creo que es eso nada más porque no está tan grande el paquete, pero pues a ver qué es lo que me mandaron, pues solamente veo dos cositas creo, sí, solo dos, o adentro de la caja ya más, no sé, pues lo primero que veo aquí es una riñonera, una cangurera, que desde que la vi me encantó, ya sé que he estado pidiendo, muchas riñoneras de color negro, pero esta de verdad me fascinó, porque parece una carterita, ¿Qué? A ver, esperen, yo quiero hablar antes de tiempo, sí, amigos, se ve de alta calidad todo esto, qué brutal, a ver cómo lo, déjamelo hago, tengo que quitar esto para poderlo armar, wow, 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 o sea, saben que aunque sea colaboración yo les voy a decir exactamente lo que pienso de las prendas, me encanta, me encanta, me encanta, el material no sé qué material sea, se siente como piel, una piel texturizada, pero se siente de súper, súper buena calidad, viene con su, como con rellenos para que no se deforme, y eso es muy importante, de hecho yo, mis mochilas y las cosas que compro así, que quiero que se conserven, las dejo con el relleno para que no se, se hagan feas, aquí viene con una bolsita, no sé, ah, para guardarlo, claro, o sea, sí, las prendas que compras usualmente de, mira, y aquí viene la bolsita con todo y brand, wow, 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 qué lástima que creo que solamente me mandaron dos cosas, pero, sí, es de, o sea, sí se siente la calidad de esta marca, y se siente cañona, estoy súper feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz, a ver, les voy a contar más, tiene hasta la marca grabada por dentro en la misma piel, los broches se ven y se sienten de súper buena calidad, se sienten hasta pesados, o sea, también esto, o sea, como el detallito del cierre, que es como una agujeta, pero no es cualquier agujeta, amigos, o sea, ustedes han visto algunos materiales que me han mandado y, me encantó, me encantó, esta, pero por supuesto que la voy a usar, esta puede ser como que la traigas de aquí para allá de diario, me encanta, o sea, puedes usarlo así o así, así, wow, vamos a guardarlo bien para conservarlo, wow, me encanta que sean tan cuidadosos con ese tipo de cosas, porque la verdad, o sea, para que te duren las cosas tienes que cuidarlas, y como que hasta te sientes que, que, que es como una, una prenda costosa, aunque no la sea, pues cuesta 400, casi 500 pesos mexicanos, y la siguiente prenda, creo que son unos zapatos, sí, son unos tenis, wow, los veo enormes, a ver, no, 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 a ver, déjenme, también viene con, con su, con su bolsitas, sus bolsitas para cuidarlas, y son estos tenis que son como, son blancos, pero con detalles en otro color, como color marfil, más o menos, me gustaron porque, luego los tenis blancos, tantito le haces así, pasa el aire y ya los manchó, y estos como ya están, ya se ven con esa tonalidad, pues dije, vamos a pedirlos, me encantan, déjenme, nada más lo veo para compararlos, va, en pantalla se ven un poquito más color, como crema, como color marfil, y aquí se ven un poco más grises, pero bueno, no, no es como que sea otro, otro, otro tenis, yo los pedí en talla 41, no, no manches, o sea, la calidad de esta tienda estoy, pero, pero, súper, súper emocionado con ella, eh, súper emocionado, de verdad, déjenmelos, pero ojalá sí me queden, los pedí en talla 41, déjenme ver si sí me quedan, estoy súper feliz de que me haya quedado, me quedó un tintín grande, o sea, casi nada, siento nada más que está un poquito flojo de, como de acá, pero casi nada, o sea, le puedo ahí hacer un truquito y listo, pero estoy muy feliz, estoy muy feliz, o sea, la presentación, la suela, los detalles, o sea, se ve súper, súper, súper de buena calidad, les voy a hacer acercamientos para que ustedes también estén como conscientes de lo que estoy diciendo y no digan, ay, amarte como le regalaron cosas, pues estaba hablando bien de la marca, y no, porque han visto otros videos que son colaboraciones y no todas las cosas me agradan, y wow, estoy, estoy muy sorprendido, estoy muy sorprendido, pero bueno, eso, pues esas son las dos prendas que llegaron en ese paquete, no sé si me vayan a enviar más, no sé si, si se haya dividido mi paquete, o solamente me hayan enviado eso, pero bueno, ustedes van a estar viéndolo, si agrego más clips o no. Llegaron más productos, amigos, llegaron más prendas, la verdad es que vieron mi cara de tristeza de los clips pasados, y es que dije, solamente dos, y mandé así, ya saben que yo mando listas enormes, y dije, bueno, pero no, me llegaron más, había dividido mi paquete, y les voy a comentar antes de abrir las demás prendas, las promociones que tienen, ya me las enviaron, el código es URDaniel22, y con este les van a hacer un 20% de descuento en toda la tienda, adicional a las promociones que les voy a comentar ahorita, para compras superiores de $1,575 pesos tienen el 15% de descuento, el 20% de descuento en compras arriba de $3,769 pesos mexicanos, y el 25% de descuento en compras arriba de $4,567, y bueno, aparte de estas promociones utilicen mi código URDaniel22 para el 20% adicional, amigos, mientras más descuentos, mejor así ahorramos y tenemos ropa bonita, les voy a dejar en pantalla el precio normal y el precio con el descuento, con mi descuento, pero recuerden que hay más y más y más descuentos ahorita por la temporada, pero solamente les dejo esos dos, si ven este video después de 2, 3, 4, 5 meses, ¿vale? Ya, ya me enrollo tanto y voy a abrir este paquete, el primero, la verdad estoy super emocionado, después de ver estos dos últimos artículos, los tenis y la riñonera, estoy con altas expectativas, amigos, y la verdad es que como ya les comenté, cuando abrimos el paquete pasado, no sé exactamente qué es lo que me hayan enviado, y no sé, como cuando te llegan los reyes magos, ¿sabes? Esa es mi emoción, y pues ya, vamos a ver, ¿va? Saben que les dejo abajo mis medidas y los links a las prendas y todo eso, ¿sale? El primer producto es este, déjenme ver porque les recuerdo que no estoy tan seguro de... Es un pantalón, es un pantalón tipo chino, déjenme lo veo aquí porque para estar comparando y tener la imagen fresca. ¡Listo! Ya lo tengo, es un pantalón con un corte más a la cintura, es un poco alto. A mí me gusta ese tipo de cortes porque como que me cubre un poquito la pancita. No, o sea, sí tengo panza, no tanta como creen, pero sí, sí, a veces se me marca con los pantalones a la cadera, por eso casi no uso ese tipo de cortes. Y este pantalón lo vi y me agradó mucho, es como tela de pantalón de vestir un poquito, pero tiene por la parte de atrás como elástico que lo hace un poquito jogger y que se ajuste a tu tobillo. Y pues déjenme, me lo pruebo y comentamos más, ¿vale? No, bueno. Ni mandar a hacer... Qué bueno soy escogiendo tallas. Lo que no me lo esperaba es que me quedara de lo largo, me quedó súper bien. Qué bueno porque como tiene el detalle del elástico, pues a veces le quito todo ese chiste cuando le hago el dobladillo a los pantalones, porque ya saben, mido unos 70, tomen eso en cuenta. Me queda justo como me debe de quedar, quizás de la cintura un poquito más justo me agradaría, pero lo arreglo con unas pinzas de la pierna, me queda súper cómoda, súper como holgada. El color es exactamente como el que muestran en pantalla. A veces en este tipo de sitios como que contrastan tantito o saturan un poquito los colores para que, pues, luzca más la prenda. Yo lo sé porque soy diseñador y sé que vende más una prenda que se vea más llamativa con colores vivos que una prenda que se vea media gris. Y se ve súper parecido físico como en pantalla. Y me encanta, me encanta la idea. Quiero experimentar con más colores, más looks. La verdad es que antes... Amigo, voy a hablar mucho en este video porque estoy muy emocionado. Antes, yo me preocupaba más con las prendas de la parte de arriba. Como que decía, ay, la gente nadie se da cuenta si traigo un pantalón distinto o no. Para ellos son los mismos jeans, pantalones negros y así. Pero ahora quiero experimentar. Quiero que también la parte de abajo como darle variedad a los colores. Están en este verde que es como verde olivo, dicen. Yo lo veo un poco más verde bandera. Bandera mexicana. Y en negro. Uy, quiero... Si vuelvo a colaborar con ellos, voy a volver a pedir este pantalón porque me gusta mucho el corte a la cintura. Se me ve súper bien. No me siento gordo. Algunos me quedan como si fuera... No sé, demasiado grandote. Este no, este me gusta mucho. Y está en negro. ¿Ya les había dicho que está en negro? Está en negro y en verde. ¿Sale? El precio normal está en $0.135.09. Y con el descuento que me dieron a mí está en $0.807.37. Si le baja bastante, como $200 pesos. Un poquito más de $200 pesos. Me encantó, me encantó, me encantó. Aparte la tela es súper, súper fresca. Es un poquito stretch. O sea, si tienes más pierna y así, no te preocupes porque te va a quedar bastante bien. O sea, no me ajusta tanto. Y aún así, la tela es como de esta... ¿Cómo le diré? Como tipo pants. Pero tela de gabardina. No sé, no sé cómo dar... O sea, necesito aprender más de telas para comentar y ser más específico. Pero ustedes me entienden. Ya estarán viendo todo en pantalla. Me encantó, me encantó. Y vamos a ver la siguiente prenda, ¿sale? La siguiente prenda es, creo que una gabardina. ¿Es una gabardina? Sí. O una... Ah, no, es una chaqueta. Ay, pero esta la veo grande. ¿No? No, no, no. No, no. No, no se ve grande. Está pesada. Está pesada. O sea, se siente de muy buena calidad. Estoy bien padre todo esto. Me encantan bien paquetes. Ya. Déjenla ver en pantalla y les cuento, ¿sale? La segunda prenda es esta. Amigos, se siente esta calidad súper deliciosa. Es como una especie de ante o gamusa. Se siente súper rica. Me cambié tantito la playera para... Porque el otro como que no se iba a ver tan padre con esta. Y pues para verla de una vez. ¿Cómo se ve? Soy un asco en esto de escoger tallas. Ah, este hay que abrirle las bolsas. Vienen selladas. Ahorita se las quitamos. Sí, o sea, vienen como con una costura muy simple. Luego, así vienen las chaquetas o pantalones. Como las bolsas de atrás o así. Para que no se deforme en el trayecto y así. Y ya tú nada más descoces tantito. No es mucho. O sea, son como unas puntadas. Me encantó. Me encantó. El color está brutal. Está brutal. Solo que en pantalla se ve un poquito más amarillento. Y aquí se ve más verde olivo. Pero me gusta más este que el de pantalla. Hay en color blanco y hay en un color azul. Es como... No, es azul. Es un gris. Ahí dice azul, pero yo lo veo gris. Me encanta. Me encanta. Quisiera que pudieran sentir el material de esta chaqueta. Para que vean por qué estoy tan emocionado con estas prendas. No tengo nada más que decir. Este... Bueno, si la talla y el precio y todo eso. Ok, esta la pedí en talla L. Para que vean, eh. Me quedó súper, súper bien de las mangas. O sea, no sé si lo puedan alcanzar a ver ahí. Me quedó súper, súper bien. De los hombros me quedó, o sea, justo donde debe quedar. Aquí ya la caída perfecta. A ver, déjenme me lo abrocho. También abrochado. También me ajusta súper bonito. Los botones traen hasta el brand de la marca. El nombre de la marca. Me encanta. Me encantó. La espalda se ve también muy bonita. La talla que pedí fue talla L. Y el color es dark khaki. Dark khaki. Me encantó. Me encantó, amigos. Creo que... O sea, no puedo escoger favoritos. Porque hasta ahorita todo me ha gustado. Ay, no quiero que se acabe el paquete. Quiero seguir viendo más. Me encantó. Les voy a hacer varios looks bastante lindos allá en Instagram. Así que váyanse a dar una vuelta por allá. Arroba Daniela Marantes. Ale, vale. Vamos con los precios. El precio de esta chaqueta está en... 1,753.7 centavos en precio normal. Con el descuento está en 1,367.39 centavos. Baja bastante. Me encantó. Mira, hasta con el pantalón me gusta cómo se ve. Me agrada bastante. Vamos a abrir la siguiente prenda, ¿sale? La siguiente prenda de esta bolsa es una chaqueta también. Ahora sí me viene de chaqueta. Estuvo bien. Estuvo bien aprovechada esta colaboración. Ah, por cierto, viene en estas bolsas como de celofán. No viene en las cípolos. Pero no me... No me... No me... Me es indiferente, la verdad. Y es esta. Esta chaqueta es de mezclilla. Es una mezclilla gris. Está lisa. No tiene como... Como deslavados. Ni... Ni... Ni está rota por ningún lado. Me gustó mucho. Ya saben que las chaquetas de mezclilla me encantan. Y aparte les veo potencial para que yo les pueda hacer algún tutorial. Que si no han visto mis tutoriales de chaquetas de mezclilla se las dejo en alguna etiqueta o acá abajo en la descripción. Que están bastante lindas, ¿eh? La última creo que fue mi favorita. Y es esta. Me encanta. Dejen. La veo en pantalla y me la pruebo, ¿sale? ¿Qué onda? O sea, estoy muy, muy, muy agradecido, de verdad. Muchas gracias a ustedes también por ver los videos. Y a estas marcas que confían en mí para mandarme este tipo de cosas. En pantalla se ve el color un poquito más azul. Pero no es la diferencia tan grande. Este el puño lo veo más ancho. Pero bueno, si me lo pongo con algún suéter que quede más ajustado. Güey. Amigos, si no saben cómo tomar medidas o saber su talla, les dejé un video antes de este. Y siempre quiero meter las manos en las bolsas. Pero vienen como selladas. O sea, ahorita hay que quitarle esa costura. Y listo. Me encantó. Me encanta, me encanta, me encanta. No manches. Me queda súper bien de los hombros. Me queda súper bien del pecho. O sea, me cierra perfecto sin verme así como en chorizo. Mal amarrado. Del puño me queda súper bien también. O sea, me queda así. Pero si lo hago así se me baja poquito. Normal. De hecho, aquí podría asomarse un suéter quizás. Me gustó mucho, me gustó mucho. Los botones son iguales al de la chamarra pasada. Están súper de buena calidad. Son de este tipo de remaches. Tiene brandeado la marca. Esta, a diferencia de la otra chaqueta, la pedí en talla M. Y me queda prácticamente igual a la anterior. Es un color que la verdad no había visto tanto. Y que me gusta mucho la idea de tener en mi clóset. Porque es un color básico que puedo utilizar. Quizás estar súper monocromático. O ponerme como playeras más llamativas abajo. Y esto lo hace ver como más casual. No sé, me encanta, me encanta. En esta chaqueta solamente está en este color bajito. Creo que lo que estoy viendo es que casi son puros como básicos. Que tú puedes combinar con muchas cosas. Que eso está bastante bien. Que cuando hagas una compra. Quizás no tienes un clóset muy amplio. Compra básicos para que tengas opciones para combinar. El precio está en $1,334 pesos. Este está más barato que el anterior. $1,334 con $0,25. Está bastante bien. Y con el descuento que nos dieron. Está en $1,040 pesos con $0,71 centavos. Lo veo perfecto. Lo veo perfecto. Creo que está un poquito más barata que el anterior. Entre las dos me gustaron mucho. Muchísimo. Me gusta como este tipo de costura. Siento que como que te dan bonita forma. No sé cómo lo vean ustedes. Y como va de arriba más ancho. Y abajo más angosto. Como que te hace ver un poco más delgado. Siento yo. Me agrada bastante. Y pues vamos a abrir el siguiente paquete. El siguiente paquete. Creo que aquí ya no hay tantas. Pero bueno. Otra chaqueta. Ya vi cuál es otra chaqueta. No, no son tantas. Porque esta chaqueta ocupa un buen despacio. Oye, hasta me mandaron con todo y... ¿Cómo se llama? Y ganchos. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y aparte está haciendo un buen de frío aquí en la Ciudad de México. Me encantó. Déjenme lo pruebo. No quiero precipitarme. Y les comento, ¿sale? Ay, amarante. No, o sea, no tengo palabras. No tengo palabras, amigos. No tengo palabras. Me fascinó. Me fascinó. Es igualito a lo que te muestran en pantalla. Y mejor, creo. No manches. No manches, no manches. Me encanta. Me gusta este como imitación borreguito. Porque es caliente. A veces cuando hace mucho frío, esto como que te hace el paro bastante. Yo tengo uno, pero ya se hizo feo. Espera, este no. Me encantó. Me gusta que la solapa de la chaqueta sea grande. Como que le da un poquito de punch. Como que distinto. Algunos nada más los tienen como así chiquitito. Y este no. Este está más amplio. Me gusta cómo me queda. Este no es tan ajustado a tu cuerpo. Pero al abrochártelo, sí. Porque tiene un elástico abajo como estilo bomber. Está súper bonito. Es como de cuadritos. Pero cuadritos súper, súper pequeños. Yo lo veo como gris. Sí es gris. Como gris y negro. Me fascina, me fascina. Tiene estas dos bolsas. Que trae como estos dobrecitos que son para la humedad. Los botones aquí son distintos. Estos no traen brandeado nada. El cierre también se ve de súper buena calidad. Es de un metal bastante bonito. Me encanta. Me gusta cómo me queda de los hombros. Me gusta cómo me ajusta. Déjenme, me lo subo para ver cómo todo así. No manches. Me encanta porque yo no soy tan elegante. O sea, como no soy tan formal a la hora de vestirme. Y esto creo que abajo, si me puedo poner una camisa con un pantalón de vestir. Y quizás botas. Se ve bonito. Se ve bonito. Se ve caro. Se ve súper caro. Me gusta mucho. Yo lo pedí en talla M. Este la pedí en talla M. Si a ustedes les gusta que las cosas les queden más justas. Quizás una S me hubiera quedado un poquito más cortita. Y más ajustada de aquí. Pero no. A mí me gustan así. Me gusta estar cómodo, la verdad. El precio de esta chaqueta está en $1,194 pesos con $0,64. Muy bien. Está a súper buen precio. Solamente no quiero que se haga feo esto. Lo voy a mandar a la tintorería. Porque yo luego soy de meter todo a la lavadora. Pero este no. Este me gusta mucho. Con el código que me dieron está en $931 pesos con $0,81 centavos. Este sí no vino con... Tiene unas bolsas también a los lados. Y este sí no vino con costuras. Este vino así. Aparte de las bolsas de arriba. Me fascinó. Creo que algo que no les he comentado de estas chaquetas. Es que todas traen un forro. Y el forro es de súper buena calidad. Ustedes cuando compren por internet y vayan a comprar una chaqueta. Revisen el forro. Revisen que esté bonito. Primero que tenga forro. Porque algunas de las chaquetas te mandan solamente con la tela exterior. Y se ve toda delgadita. No cubre nada. Se ve de baja calidad. Y esta no. Está muy padre porque... O sea, el forro está bastante bien hecho. Las costuras se ven súper bien. O sea, los terminados se ven súper bien. Bueno, aquí tiene una bolsita por dentro. Esta es la verde. Y este también tiene forro. Y está súper bien hecho el forro. No se le ve ningún hilito ahí volando. Está súper bien. Y bueno, las de mezclilla usualmente no traen forro. Quizás si son más abrigadoras, sí. Esta no. Esta no trae forro. Pero está bastante bien también. O sea, la mezclilla es gruesa de por sí. Estoy fascinado. Ya vamos con la última prenda, ¿sale? Esta que es... Es un pantalón. Creo que me mandaron las prendas más bonitas que pedí. Porque había pedido algunos suéteres así como más básicos, uno cuello alto. También me gustó mucho el color porque no lo he encontrado. Que es como un azul bajito, como un azul bebé. Que me fascinó, pero bueno. Me mandaron las prendas más bonitas y más caras. Este es un pantalón. Unos jeans como estilo jogger, tipo pants. Tiene este como terminado acá abajo. De la parte de enfrente traen como una especie de velcro. Como velcro. Y en la parte de atrás ya trae el resorte. Que es como lo que hace que ajuste a tu tobillo. Déjenme me lo pruebo y lo veo aquí en pantalla, ¿sale? Estamos en un loco con la música. ¿Qué? Me encanta. No, van a decir que estoy comprado. Pero la verdad es que no. Ustedes van a estar viendo todo en pantalla. Y a detalle les voy a hacer acercamientos para que vean esto. ¡Wow! Estoy sorprendido que lo largo me queda justo donde me debe llegar. En ambos pantalones. La calidad se siente súper, súper de buena calidad. La mezclilla es una mezclilla gruesa. A pesar de que es como de este estilo de pantalón como pants. No, es una mezclilla gruesa. Tiene estos dos, ¿cómo se llaman? Estas dos bolsas que lo hacen como estilo cargo. Me encantan, me encantan, me encantan. Me ajustan perfecto del tobillo, de la cintura. Me queda a la cintura. Como debe de quedarme. Estos los pedí en talla 32. Igual me quedan súper, súper bien. Yo en México casi siempre soy talla 30, 31. No sé ahorita si ya subí de peso y ya soy 32. Pero me queda bastante bien. Y el precio está en 908 pesos con 44 centavos. O sea, el precio normal. Y con el descuento está en 708 con 58 centavos. Me encantó, me encantó, me fascina. Y aparte, como lo muestran en la página. Como todo, todo de mezclilla. Antes decían que un total look de mezclilla no iba. Y a mí me encantaba. Y ahora ya vi que ya todo mundo anda así. Y está padre. La verdad me gusta mucho. Y bueno, esas fueron todas las prendas. ¿Qué les parecieron? Amigos, creo que sin mencionar marcas, sin comparar marcas. Les puedo decir que esta marca ha sido la mejor. De mejor calidad. Y los precios más justos que me han enviado. Y que he colaborado con ellas. Y no porque quiera quedar bien ni nada de eso. Es en serio. Ustedes van a estar viendo todos los clips. Y los detalles en fotos que voy a estar subiendo en Instagram. Así que corran a mi Instagram. Arroba Daniela Marante. La verdad es que muchas gracias a ustedes también. Porque si ustedes no vieran este tipo de contenido. Y no lo aceptaran tanto. Pues no estarían las marcas acercándose a mí. Más en estos últimos meses. Muchas gracias amigos. Y muchas gracias a estas marcas. Si tienen alguna duda. Pueden comentarme acá abajo. Compartan mucho con sus amigos. Con sus familiares. Y así. Para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenidos. En la cajita de información. Les dejo mis medidas. Los links. Y los precios. Ya me los mandaron desglosados. Conforme a las promociones. Así que como ya están. Pues aprovecho. Y se las pongo acá abajo. También les dejo mi cupón de descuento. Para que ustedes lo puedan utilizar. El link a la página. Y todo eso. ¿Sale vale? Recuerden que tengo redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. En Instagram. Estoy más al pendiente. Likeando. Reposteando. Contestando. Subiendo más fotos. De hecho. Las fotos que haga con estos looks. O fotos más a detalle. Para que ustedes puedan apreciarlo. Van a estar en mi Instagram. Así que corran para allá. Pero también estamos haciendo historias. Contestando preguntas. Estamos haciendo reels. Entonces si quieren estar un poquito más cercano a mí. Instagram es la plataforma. La red social indicada. Y también tengo TikTok. En TikTok estoy como. Arroba Daniel con doble N. Amarante. Junto. Y ahí estoy haciendo cosas distintas. Estoy divirtiéndome más en esta pandemia. Estamos haciendo sketches. Cosas divertidas. Váyanse a dar también una vuelta ya por TikTok. Y los dejo con un ratito. Con un TikTok. ¿Sale? Yo quisiera hacer un TikTok. De cuerpo completo. De esos donde salen bailando. Pero. Ya sé que me van a ofrecer Herbalife. Mejor no. Y bueno. Solamente me resta. Recordarles que se pueden suscribir a mi canal. Que le den a la campanita. Para que les avise cada vez que yo esté de vuelta por acá. Y no se pierdan de ningún video. Estamos generando más contenido. En este año me prometí hacer mínimo 3 videos al mes. Y he estado haciendo uno por semana. Entonces estoy haciendo un poquito más. Y se vienen más tutoriales. Ya les vi algunas prendas. O algún potencial para hacer un tutorial. Así que suscríbanse. Para que ustedes estén enterados. Cuando haga estos tutoriales. Y ya. Yo los veo en el siguiente video. ¿Va que va? Bye. 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 Gracias.